Salud pues, Corridos Inéditos 2016 Los Amantes se llama El Beso de Judas y nos vamos así Fuiste amigo yo te di la mano, por detrás tu me has apuñalado Y el beso de Judas me has dado, mas no pierdo yo salvo ganado Es que a Dios yo siempre le he rezado, que por lacras no salga afectado Como perro te vi un día tirado, te di techo comida y trabajo Te atreviste a vender a tu hermano, a poco ya olvidaste el pasado Pero a plomo te traigo el recuerdo, pa' que aprendas a riar el ganado Cuantas veces comió de mi mano, no sabía hacer nada el muchacho Pa' ser grande se ocupa talento, no lo más es andar platicando Pa' ser hombre se ocupan los huevos, y la Virgen no te hizo el milagro Personas que mucho he peleado, y te acudio nunca me he rajado A mi madre le debo el cuidado, y a mi padre ser un hombre honrado En la calle aprendes los chingazos, la traición se cobra con balazos Padre vale de donde es que vengas, somos machos por trairlos colgando Deja el chisme y eso pa' las viejas, abre al chile y no ande chabaleando No te escondas detrás de tus gatos, que también los vengo arremangando No presumas con sombrero ajeno, con engaño te has ido ganando Y esa gente tienes de lado, con bandera de un buen ciudadano Cuando saben que eres un ratero, que le ganas al tren en lo largo El beso de Judas Caedot, saludo a mi compa Paco 2016, Los Amantes, ¿Fierro?